Tengo sueño, ya espérame, debes de despertar para los escabechines, otro por favor. ¡Ah, no es cierto! ¿Qué tal amigos de Escabeche? Yo soy Brian y yo soy Eddy. Para la gente que no nos conozca somos EscabecheTV. ¡Ven! Y el día de hoy vamos a hacer un reto muy muy popular, el video consiste en traer aquí una bella y bonita casa, que es donde vivimos. El punto de esta caja es que nosotros metamos aquí nuestra manita y hagamos las señales escabechines. Es como de esos concursos de televisión, donde siempre meten las manos y ven que hay algo como acá, entonces aquí va a aparecer una fleca de televisión. ¡Bienvenidos a Atínale a lo que hay en la casa! A su derecha encontramos a Eddy, de la ciudad de México. ¿Algunas palabras? Estoy motivado, vengo listo para ganar este reto, saludos a Chimalhuacán. Ok, muy bien. El punto de esto es que van a ver cosas raras que Jess escogió, que nosotros no sabemos qué hay, que vamos a tener tapados los ojos con antifaces. Te pones esto y ya no ves nada. Van a poner las cosas, pues ya, vamos a tratar de adivinar qué es. ¡Estoy listo! Esto lo vamos a hacer por puntos. ¿Quién gane? ¿Y quién gane qué? No sé, es muy chido. No, Jess, quien gane puede poner un tweet en la cuenta del otro. Va, va, va. Sigan nuestras cuentas de Twitter para que... Aquí van a estar apareciendo para que pues chequen que sí fue verdad. Para que chequen que fue verdad. Y no lo puede quitar. O sea, yo nunca. Nunca, nunca, nunca lo puede quitar. A ver, me gusta. ¿Listos? No, no quiero, no quiero, no quiero. A ver, ya me dio ñoña. A ver. Según es algo bien tonto. ¡Ay! Es un cartón. No quiero bajar la mano. ¿Por qué? Me da mucho miedo. ¡Ay, ya, ya, ya! El control del Playstation. Sí. ¡Yay! ¿Dónde estabas, Victorita? Oh, sí. Eres muy preciosa. No tengo novio, pero tengo esto. Ya, 1, 2, 3. Ya, ya sé qué es, ya sé qué es. ¿Qué es? Es una cocha de mar. ¿Es en serio? ¡Ay! Yo pensé que era algo vivo. Como uno este, palcoestil. Está bien padre. Se escucha el mar. Se escucha como un zumbidito. Exacto. Se escucha como un sonidito. Como el tic tic tic. A la cuenta de 3. Ya me dio miedo. No, ya me dio miedo. A ver, tome de la mano. Esto lo podemos lograr juntos. Ah, no, pero estamos peleando, ¿no? Estás lejante. 1, 2, 3. ¡No! ¡Tiene pelo! ¡No! 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 ¡No ratas! ¿Qué es eso? ¡No ratas! ¡No ratas! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Yo también. Es una muñeca. Es una Barbie. ¡Sí! Un show de Barbie y sus amigos. Estúpida, me robaste a mi novio. ¡Ah! Fin. El show más barato y corriente de la vida. Mientras el comercial de la caja mágica. ¿Quieres una caja mágica? ¿Estás desesperado por no subir contenido a YouTube? ¿No sabes qué video darle a tus escabechos? Esta es la solución. Te presentamos la nueva caja mística. ¡Uh! Bueno, ya pasarán horas de diversión. ¡Ah! ¡Qué links! Podrás meterle cosas a tus amigos. Podrás bromear a tu abuela. Un ratto. Y lo más importante. Te hará conseguir una novia. Nueva caja mística. ¡No! Esta es una mano de puerco. ¡Qué asco! No mames, no quiero meterla. Ya, mete así. Siento que va a haber una licuadora funcionando. Sí, es un lagarto. Me parezco de cuando estaba bebé y yo. Estaba demasiado. De venta solo en tizas de mata mentales. No aplica promociones y otras culturas. ¿Ya podemos? Sí. Tres, dos, uno. Siento que... ¡Ah, no, no, no! No es cierto. Tiene algo aquí creo. ¿Qué son? No, es tierra y no voy a traer gusanos. Ya sé qué es. ¿Acerril? No. ¿Tierra? No. ¿Cereal? No. ¿Es avena? No. ¿Trigo? No. ¿Es de todos los cereales? Todos los cereales. ¡Es confetti! Sí. ¡Maldición! ¡Maldición! No te pases, Eddy. ¿Qué asco Eddy? No, te pasas. Ahora sí te la boleaste. Ahora sí me la bole. Ya no sé de chillar. Tres, dos, uno. Venga. No, no. ¡Es un animal! ¡Es un animal! ¿Es Emily? ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Calla. No, es que me da miedo, como que no se mueve. Está bonito. Es suavecito. ¿Es un udo? No. Es como una bolita. Sí es una bolita. A ver qué es. Está bien suavecito. No muerde, Jessie. Oh, rayos. Ya lo gané. Es un... Llavero. Sí. ¿Sí es un llavero? Ah, sí es un llavero. Que todas las niñas traen en sus bolsos y las mamás también. En especifico a las mamás que se quieren sentir jóvenes. Esto no es para ti, mamá. Esto parecía como un hamster. Oh, rayos. ¿Dónde está? A ver, a ver, a ver. ¿Tres? Tengo cuidado. En serio, tengo cuidado. Dos, tres. Ya sé qué es. ¿Cómo se llama esto? La mejor es para los labios. La mía. Exacto. No es cierto. Él dijo la palabra primero. A ver qué bonito está quedando. Este no es el eco challenge. Claro que los escabechos están viendo esto. Pero no, el tuyo debería haber sido como guasón. Recuerden escabechos, siempre sonrían. Mi padre me lo decía. Después me metí una navaja a la boca. Y después le agarró una navaja y me dijo así. Les hambre. Qué asco, no. Toma eso, güey. Para que puedas decir, ay, mi Dios, es una mujer. A ver. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo que ahí no? ¿Qué? Tengo miedo, Eddy. Sí. ¡Ah! Le está peludo. ¿Qué? O no sé qué sea. ¡Ah! ¡Ah! Cállate. No, es que ¿qué es esto? Tiene como espina. Agárrate, agárrate. Agárrate, agárrate. De valor, agárrate. ¡No! Se movió. No, no se mueve. No sé, ya me diste nervio, Tommy. A ver. ¡Ah! ¡Sí se mueve! ¿Qué es esto? Es un animal que está muy duro su pelaje. Tiene como espinas. Es de esas como erizo. ¿Es un erizo? No, pero está cerca. O sea, ahorita ya no se mueve. Ya me dio cosa, ya me dio cosa. Es que lo toco y pica, pero no lo quiero agarrar más. Es que lo quiero como agarrar así todo. ¡Ay! No es cierto. Ya sé qué es. Yo también sé. ¿Una esponja? No. ¿Es un zacate? ¡Sí! Para los que no sepan, zacate es como el que lavan los trastes, ¿no? Exacto. Dos, uno, ahora. No, no hay nada. No hay nada. No, no, no. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Me manchó de algo. ¿Qué es esto? No, 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 no. No, no. ¿Qué es esto? Ay no, son tripas. No. Guácala, guácala. ¿Qué es esto? Tienes que decir qué. Tiene forma como de... ¿Es un alita? ¡Sí! ¿Sí es un alita? ¿Es un alita? ¿Qué? ¿Por qué no las cocinaron? No, ya. Ya se me dio aquí dolor. No es cierto. ¡Dios! Este está... Está aguado. ¿Qué es esto? Esto es papel. Pero como que tiene algo aquí dentro. ¿Qué le echaste? No sé, es un papel sucio. Ya se me pegó la mano. Es un papel sucio. Ya se me pegó la mano. No es cierto que lo sacaste de la basura. Sí, por eso me tardé. ¡No! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Es en serio? ¿Qué? ¿Es en serio? ¡No! Es un papel usado. ¿Por qué hiciste esto? ¿Ahora sí te pasaste? Mejor cuéselo primero. Es cierto. Es un papel usado. No, este no es popó. No. ¿No? Ah no, no es popó. ¿Es como chocolate? ¿Es cajeta? Sí. Para los que no sepan qué es cajeta, puede ser dulce de leche. Se cuenta de tres. Una. Ay no, ya no quiero. Dos. Tres. Oh. No, no es cierto. ¿Cesos? ¿Cesos de res? ¡No! Esto es como un cerebro o algo. ¿Un cerebro de qué animal? No, es un cerebro. Es un cerebro. Es un cerebro de res. No, para empezar no es un cerebro. ¿Por qué me quieren engañar? ¿Qué es entonces esto? ¿Qué? Es carne para hamburguesa. Es carne molida. Sí. ¿Eso es en serio? Me darás el acceso a tus cuentas. Si no nos siguen en Twitter, vayan y síganos porque ahorita le voy a poner un tweetazo. Desde la cuenta de Brian Escabeche ahí va a estar apareciendo. A ver. Ok, acepté hacer esto. Algo que te hubieras puesto y me tengo que aguantar Escabechos por ustedes. Venga. ¡No! Y no lo puede quitar. No lo puede quitar. Aquí va a estar apareciendo Escabecho. Sentenció mi tumba. Vamos a leer algunas reacciones de Escabechos. Este men es un reto. ¡Qué asco! Además los Escabechos siempre lo toman como de... Como de broma. Porque luego saben que hacemos videos. Saben que hacemos bromas a veces que hacemos este tipo de videos. Y bueno Escabechos, esperemos que les haya gustado mucho este video. Ya saben que le pueden dar like. Dar like porque pues nos esforzamos muchísimo y la verdad es que pues fue un gran castigo. Aquí van a estar apareciendo nuestros instagrams para que vayan, nos sigan. Subimos fotos chéveres. Y también respondemos sus DMs. Si hay comentarios DM, vengan. Les va a estar apareciendo el botón de suscripción de este lado al canal de Más Escabeche. Y el botón de suscripción al canal de bromas porque estaremos subiendo bromas más seguido. No olviden picar a la campanita. Si no, no les llega la notificación. Yo soy Bryan Descabeche. Y yo soy Eddie Descabeche. Y nos vemos en el siguiente video. Bye. Bye.